Ahora Ahora que no estás Me doy cuenta que el problema eras tú Que la vida sin ti Ahora la veo mejor que antes Mi orella es la verdad Pues mi corazón te lo di enterito Hoy toca suspirar Y solo recordar lo que vivimos Ya no hay marcha atrás Más bien hay más camino por delante Tal vez me va a doler Pero sé que este amor no lo mereces Y no sé qué vi en ti Pero ya no lo veo como antes Ya te superaré Así que búscale por otra parte No voy a volver a ti jamás Ya no Sé que voy a estar mejor así Sin ti No voy a volver a ti Y no sé qué vi en ti Pero ya no lo veo como antes Ya te superaré Así que búscale por otra parte No voy a volver a ti No voy a volver a ti jamás Ya no Sé que voy a estar mejor así Sin ti 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 Gracias.